Así vio Hulkenberg el accidente entre Magnussen y Checo Pérez. Ahí se puede ver perfectamente que el Red Bull va siguiendo la línea en la que traían los pilotos que iban por delante como el más inmediato era Bottas y Magnussen pensó que cabía en ese huequito, golpea a Checo. Y las primeras palabras de Magnussen, de Checo, perdón, de Hulkenberg, pues es una molestia enorme y dice a su coaki, pero pues que fue innecesario lo que hizo y lo ratifica a su ingeniero. Vamos a oírlo. Teってる. Fuck! Fuck! Are you okay, Nico? Dammit! I donno, that was innecesary. Yeah.